Si queremos conocer más sobre Mar del Plata necesitamos información, necesitamos datos. En este informe en particular nos vamos a centrar en uno de los temas más relevantes del siglo XXI que tiene que ver con cómo nos comunicamos, es decir, la conectividad en el partido de General Pueyrredón. Y para eso vamos a utilizar los datos que surgen del segundo informe de monitoreo ciudadano de la ONG Mar del Plata entre todos. En primer lugar, todos nos damos cuenta que nuestros conocidos, nuestros amigos, las personas que van por la calle todos tienen celulares, cada vez hay más cantidad de celulares. Y eso nos genera otra pregunta, ¿qué está pasando con las líneas fijas de teléfono? Frente a la pregunta a los marplatenses acerca de si utilizan o no telefonía móvil, el 88,1% dijo que sí. Es decir que de cada 10 marplatenses, casi 9 utilizan teléfono celular. Pero eso quiere decir que la gente ya no utiliza más la telefonía fija, el teléfono fijo de su casa. ¿Te animas a adivinar de cada 10 marplatenses cuántos tienen todavía teléfono fijo en su casa? La respuesta es 6, porque el 59,9% de las personas a las que se les preguntó si tenían teléfono fijo en su casa respondieron que sí. Otro dato que surge de otra pregunta tiene que ver con la conexión a internet. ¿Cómo es el acceso en general Pueyrredón? Bueno, el 54,3% de las personas, de los usuarios de internet, se conectan a través de ADSL, mientras que el 43,4% lo hacen a través de cable módem. La diferencia que queda es de otro tipo de conexiones. Otro de los temas sobre los cuales podemos profundizar es el modelo contractual para acceder a internet. Es decir, ¿cómo se paga? El 82% de los usuarios lo hacen a través de líneas prepagas. Y esto es un poco inferior a la media nacional, que es del 88%. Un último dato corto tiene que ver con la velocidad a la cual nos conectamos en el partido de general Pueyrredón. El 83% de los usuarios lo hacen a una velocidad que está entre 1 y 6 megas. Así, con todos estos datos, con toda esta información y estas estadísticas, podemos entender mejor cómo es el escenario de la conectividad del partido de general Pueyrredón. Pero además, podemos seguir incrementando esta Big Data Mar del Plata.